¡Hola! Esta satisfacción tan grande Costó bastante, sobre el final se vinieron encima Sí, claro, sabemos una cancha pesada, sabe que es difícil Pero nosotros estamos sobre la presión de que no nos anotaran golas Y eso nos costó más de manejar el partido Pero gracias a Dios se conquistó Felicidades Bien, estoy con Roger Espinosa Bueno, Roger, qué partido, qué sufrimiento Se logra el objetivo Contundente, Honduras clasifica directamente otra vez Sí, creo que contra Costa Rica fue un partido muy difícil Y se notó hoy, pues ganamos cansados Pero al final no lo rendimos Y estamos en el Mundial de manera directa Que es lo que queríamos, el objetivo era ese Y bueno, gracias a Dios estamos ahí Bueno, ¿qué sentís en ese momento? Mucha alegría Recuerdo muchas cosas de hace dos años Bueno, donde empezó en la Copa ahora el proceso de profe Yo creo que fue más críticas que alegrías Y ahorita estamos viviendo esa alegría Sé que las críticas también fueron buenas Y nos hicieron seguir adelante Bueno, y estamos alegres Ahora en el Mundial Y Estados Unidos le dio una mano a México Va al repechaje ¿México va al repechaje? Bueno, ok México perdió 2 a 1 Está bien, está bien Nosotros estamos Eso es lo importante Lo demás me da igual Como que sea Que vaya el que sea Ahora a pensar en Brasil A pensar en Brasil Que es lo que se viene ahora Bueno, vos hablas perfecto inglés Perfecto español Y portugués, ¿cómo vas? Fala poquito portugués Poquiño portugués Hay 6 meses para aprender Bien, estamos con Javier Atala Presidente de la Comisión de Selecciones Se logra el objetivo ¿Quién lo diría? ¿No? De manera directa, increíble Contento, feliz Logro, trabajo en grupo Trabajamos 4 años y lo logramos Es una satisfacción bien grande Le damos la satisfacción a 9 millones de personas de Honduras Y lo importante es el trabajo en grupo Cuerpos técnicos, jugadores Junta directiva La Comisión de Selecciones Todos juntos Los objetivos logramos Vamos a Brasil 2014 ¿Sufriste mucho hoy? Sí, sufrimos bastante Sufrimos, sufrimos Empezamos bien el partido Nos empataron rápido Pero sufrimos Pero al final El objetivo era empatar O ganar Y empatamos Y vamos al Mundial Vamos directo Vamos Logramos dos Dos mundiales seguidos Que nadie lo había logrado Y esta Comisión de Selecciones Lo logra Y contentos todos Un trabajo de todos La prensa Todos los directivos Que me acompañaron Me ayudaron Los jugadores Y aquí estamos contentos Celebrando Y ahora Ahora hay que pensar Mañana empezar a trabajar Para el 2014 Para hacer un buen papel En Brasil Hay que empezar aprendiendo portugués ¿Cómo va con el portugués? No, vamos a aprender Ya vamos a tomar clases de portugués Mañana empezamos a hablar un poquito de portugués Bien, gracias Javier Y felicidades Porque sé que ustedes hicieron un gran esfuerzo Muchas gracias Gracias Y vamos hoy a celebrar Y esto es un logro Para todos los hondureños Nueve millones de hondureños Mario, estamos acá Me imagino que feliz Uno de los patrocinadores De la selección Está muy contento De esta clasificación Que un poco sufrida Pero se logró No, muy contento No sufrida Honduras jugó un gran partido Gracias a Dios Se logró un empate Un ambiente muy complicado Y afortunadamente Y afortunadamente Logramos el resultado Felicidades por ese gol Hacía días que no te atrevías A hacer tiros libres de izquierda ¿Cómo fue eso? Gracias, Alba La verdad, gracias a Dios Pues eso nos dio la oportunidad Y más que el gol Pues estamos contentos Por haber logrado el objetivo Bien, en la jugada del gol En ese tiro libre ¿Siempre te tenés fe? O porque casi siempre Se los dejabas a Muma O a otro lanzador La verdad es que hoy Me tuve confianza Me tuve fe Desde el primer tiro libre Bueno, el primero Se lo dejé a él Porque estaba de su lado Y al segundo Pues que fue mi perfil Me tuve la confianza Le pedí con toda la convicción De que podía notar Y que bien Que se dio el gol ¡Ey! ¡Tenemos portero! ¡Tenemos portero! ¡Salvatore! ¡Bien! ¡Felices por el triunfo! Gracias, gracias Contento ¡Gracias, Eduardo! ¡Segundo mundial! Contento, contento Muy contento Después hablamos ¡Felicidades! ¡Felicidades, muchachos! ¡Felicidades! ¡Felicidades al tierno! ¡Felicidades a Mécales! ¡Felicidades, Bob Monja! ¡Felicidades, Guerrido! ¡Felicidades, Benson! ¡Vení, Benson! ¡Habrá, Benson! ¿Qué tal, Benson? ¡Nueve goles, Benson! Estamos felices Hay que disfrutar ahora Hay que disfrutar todo el pueblo hondureño ¡Dice Cosley que no hay jodido más tranquilo que Benson! ¿Cómo dice? Que no hay persona más tranquila que Benson, dice Cosley Bueno, está bien si lo dice ¡Gracias, Benson! ¡Leyenda! ¡Otro mundial para la leyenda! Dándole gracias a Dios, Salvador Y muchas felicitaciones para todos los hondureños ¡Aquí está Claros! ¿Qué tal, Claros? ¿Qué tal, Claros? Todo bien, Salvador Felices, creo que hoy Nosotros, el pueblo hondureño Está feliz Y a disfrutar con tranquilidad nada más ¡Perfecto! ¡Buen viaje! Sigan saliendo los muchachos de la selección hondureña Aquí viene Miguel Falero El asistente técnico Miguel, felicidades Muchas gracias, Salvador Muy contento de poder haber dado una alegría más a este pueblo Y bueno, fue el premio también para este grupo de jugadores Que tuvo una entrega impresionante Y la verdad que logramos el objetivo en forma clara Gracias, felicidades Aquí va el profesor Suárez, Edgar Álvarez Los jugadores de la selección nacional Aquí a la salida del camerino en Kingston, Jamaica ¡Estamos en el Mundial! ¿Cómo fue el gol? No, un rebote, un rebote de cabeza que me da Bekeles ahí La agarra de primera y gracias a Dios, gol ¿Quién te limó el callo hoy? No, 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 nadie Ahí estuvimos ¡Duele, duele, duele! Duele, duele, realmente duele Pero bueno, ahí estamos Gracias a Dios se clasificó ¡Felicidades, Cosley! Esperamos que esta vez jugues el Mundial Que no te lesioné Esperemos que me lleven esta vez ¡Estamos en el Mundial! ¡El Pack! 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 ¡Salvador! 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 ¡Vamos Paz! ¡Tenemos presidente! ¡Tenemos fuerza! ¡Estamos en el mundial!